de todos estos años, entre ellos a Ricardo, Iván Rosado, Saga, Cuellar, Morrear, Ilicueta, Fernández, Pandiani, Uñal. Este torneo de veteranía que entregamos cada temporada tiene un gran prestigio y un gran valor deportivo, ya que está concedido por personas, por jugadores, o sea, es jugador y asasuna, es entrenador y asasuna, con altos conocimientos budísticos y, sobre todo, que conocian la filosofía de asasuna. El torneo de veteranía simboliza unos principios y unos valores que han predominado un poquito a lo largo de toda la historia de asasuna, como son represión y manzor, carácter y equilibrio, actitud y compromiso, respeto y disciplina, y, finalmente, orgullo, orgullo de llevar la camiseta y el escudo de asasuna. La lección de Nino se debe, al haber sido el jugador que más y mejor se identificó a lo largo de la pasada temporada, con los valores y principios inherentes a lo que es este trofeo en sí.